Y lo decíamos, en casi toda la provincia se aceptó este aumento por decreto del gobernador Scioli. Solo se mantiene la protesta en un sector de la ciudad de La Plata. En Mar del Plata, minutos después del anuncio, los policías volvieron a patrullar las calles. ¡Policía! ¡Policía! La conciencia de las consecuencias que puede tener actitudes en rebeldía de estas características. Así que tienen una responsabilidad mayor que un trabajador. La respuesta política a la protesta policial fue áspera por parte del gobernador Daniel Scioli. Pero solo el anuncio de la firma de un decreto, con una mejora salarial que eleva a casi el doble los 4.700 pesos que hoy cobra un efectivo, pudo acallar las protestas de la policía bonaerense. Todo agente policial, oficial policial que inicia su carrera sin antigüedad, cobre 8.570 pesos de bolsillo. Se está estableciendo en este decreto una suma de 870 pesos que tiene que ver con el mantenimiento de uniforme y equipos. Y también se está aumentando en 2.000 pesos una bonificación para los policías, lo cual permite llegar a esta cifra, repito, de 8.570 pesos. En La Plata, decreto en mano, los líderes de la protesta exhibieron como un triunfo el aumento que no fue bien recibido, ni satisfizo a todos. Un oficial de policía que percibía 5.717 pesos va a pasar a percibir los 8.587 de base. Igualmente los manifestantes se comprometieron a retomar sus tareas. Mientras tanto, en Mar del Plata, otro de los focos calientes del descontento policial, el jefe de la bonaerense, Hugo Matzkin, fue abucheado cuando salió de un destacamento. Hubo también escaramuzas entre quienes acogieron el incremento salarial con Beneplácito y quienes lo rechazaron. ¿Miedo? ¿Tienen temor a algún tipo de represalia? No, miedos no. Miedo no, porque a cualquiera de los efectivos que sancionen vamos a seguir apoyándolos y esto no va a seguir así. Sí, señor, vamos a trabajar. De acuerdo de que van a salir los móviles a la calle, después el personal que se quiera replegar a esto es otro inconveniente. Pero lo que estamos tratando es de que salgan los móviles a la calle. Los móviles. Todo un emblema de la crisis que afecta a la policía. Para arrancarlos, para salir a trabajar, para salir a patrullar las calles de la conmocionada ciudad feliz, a muchos hubo que empujar. Y esto pasa en estos momentos en la gobernación bonaerense, en un encuentro en el marco de la conmemoración de los 30 años de democracia, el gobernador Daniel Scioli se reunió con senadores y diputados nacionales que le dieron su respaldo en el conflicto con la policía. Son legisladores del Frente para la Victoria, pero también del GEN y del masismo. El mandatario bonaerense aseguró que con esta protesta los policías pusieron en riesgo vidas.